La crisis en Venezuela no frena y cientos de personas denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a algunas redes sociales, después de diferentes protestas en Caracas. Este lunes, un grupo de 40 agentes de la Guardia Nacional Boliviariana convocaron a un alzamiento a través de vídeos en las redes sociales. Pero luego se entregaron y terminaron detenidos. El observatorio de Internet NetBlocks, que se encarga de analizar los lugares que restringen el acceso libre a sitios web, confirmó que la empresa estatal de telefonía venezolana, CANTV, interrumpió el acceso a Twitter e Instagram. YouTube también parece estar parcialmente afectado. Aunque las plataformas sociales como Facebook siguen estando disponibles al momento de escribir, explicaron desde NetBlocks, la causa de la interrupción no está clara pero es técnicamente consistente con los controles utilizados para filtrar el contenido de Internet en el país. Los informes de los usuarios también son consistentes con las mediciones de NetBlocks, y surgen informes de que muchos usuarios han tenido que recurrir a conexiones VPN para conectarse, indica el informe del observatorio. El 12 de enero, NetBlocks había informado sobre el bloqueo en Venezuela de Wikipedia, en medio de crecientes tensiones y una «guerra de edición» en torno al perfil del presidente. Usuarios de otras empresas de telefonía usaron las redes sociales para denunciar la falta de acceso a las plataformas sociales. Otros, en cambio, utilizaron diferentes redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés, para contar la situación en Venezuela. Pues me tocó conectarme a Twitter por medio de una VPN, franciscoperez, arroba tesne. 21 de enero de 2019. 21 de enero de 2019. 21 de enero de 2019.